Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola que tal familia, Primera Clase como están, yo soy Javier Hoy 12 de septiembre, estamos en cumpleaños de Nancy Un regalo muy especial de parte de sus hijos Al mejor estilo de Mariachi, juvenil Primera Clase La Una La Unión ¡Sí, señor! Manta un pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero A mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Y se me canto muy errado, que despierta de mi sueño Pero se ha equivocado, porque traeré ser tu bebo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo Bueno, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo Dicen que para conseguirte necesito una fortuna Tengo un mejor del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo Digo, sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero no importa ninguna Solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo Sí, señor, el aplauso bien bonito que se escuche Bueno, familia, voy a hablar con ti, Nancy De parte de tus hijos, de parte de esta familia Y bueno, yo quiero saber ¿Quién de los presentes nos dice las bonitas palabras? A ver, a ver La más alegona, la alegona El que más habla, el que más molesta Puede pasar De los hijos ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Sumerse, sumerse Te escuchamos No, mamita, te amo Y esto es de todos Para ti Ay, gracias, mi amada Y el abracito, eso es bien bonito Ah, mira, en ese momento, por favor Todos juntos a cantar el Happy Verde, ¿listo? ¡Cone la palma! 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 ¡Cone la Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estas cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estas cumpliendo años Que Dios te regale vida Eso es Anhema Ahí vamos a entornar una canción VAMOS a celebrar con emoción Cumbre años Vamos a decirle con amor, todo, que felicita a vos Y que se cumpla por mamá, que la virgen la tiene que cuidar Que a mi padre y de nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Tus amistades dejamos aquí, que compartire esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que te da muchos más Que la virgen te cuide, que te cuide bastante Porque de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, que te puedas mucho más El aplauso muy bonito por favor Con mucho cariño, si te lo esperabas o no Fue sorpresa Eso, sirven para ser cómplices Por favor me la abrazan, le dan un besito a los hijos Uno por uno así, me la consienten muchísimo Porque vamos a ir con una bonita canción Eso, para ti hermosa mujer Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que sufre Cuando yo muro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi empollo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Esta entierla En mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Para gracias de ti Me alcanzaría la vida Y ella es la reina Dueña de mis ilusiones Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita carita Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las aves El muro del viento Gloriar a mi mar Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Este fuerte aplauso Muy bonito Ahora por favor Me le prenden la velita Que ella va a pedir su deseo Claro que sí Todas sus nochecitas mexicanas Claro que sí Así que voy pensando El deseo Claro que sí Luces fuera Eso por supuesto Eso Creo que Luces fuera familia Y esas santas nochecitas mexicanas Apague la luz Porque iba sin luz Esa nochecita Que nos cuida Con seguridad Seré muy bonita Todos te cantamos Te felicitamos Este es tu día Que tu cuello Haremos podita la noche Viva la alegría Danos un abrazo Feliz Danos un abrazo Por ver Que la nochecita Para ti Y para nosotros Ideal Casi nadie quiere Beber Casi nadie quiere Tomar Saca las botellas A ver Que lo que nos basta Invitar Ya que este deseo No se cuento Que nos ha ido con el libro No es que sí Que algún día El otro deseo El otro Prendan la luz Ya queremos Ya queremos verte Muy feliz Para más feliz Para tu buena suerte Un abrazo De la nochecita 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 Para ti Y para nosotros Ideal Casi nadie quiere De la nochecita De la nochecita Tomarse las botellas A ver Niños Basta Invitar Claro que sí Que se cumplan Todos tus deseos Te quiero invitar A que tomes asiento Para un bonito homenaje Esto dice Sabes una cosa Para ti con mucho cariño Y se lo merece O no se lo merece Entonces el aplauso Para ella Le podemos ser espectacular A eso Para ti esposa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no se lo merece De la nochecita Y no se lo merece De la nochecita Y no se lo merece De la nochecita Y no se lo merece Los lezo Y no se lo merece Aunque despedida Y no se lo merece Y una vez Que no se lo merece O no se lo merece Se lo merece Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Ese fue un aplauso, es bonito Bueno, caballeros, señoritas Me la van a sacar a bailar porque estamos a celebrar Y esto dice ¿Qué estamos, caballeros? ¿Qué estamos, caballeros? ¿Kevin? ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Kevin? ¿Empezó Kevin? Kevin, 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 Kevin Vamos, Kevin, los pasos prohibidos Y eso dice copas de champán ¡Uy, copas de champán! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Hoy cumpleas un año más Que venimos a cantar La canción del Javi Verde Que los rayos del sol te iluminen ¡Que iluminen! Y el destino siempre te sonríe Con los años que vas a cumplir ¡A cumplir! Y se alarguen tus años de vida ¡Eso! ¡He, he, 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 he! ¡Arriba, arriba, arriba! Todos vamos a alzar nuestras culpas Vivaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estés repicando las doce ¡Eso, familia, arriba, arriba! Celebremos, señores, con gusto Esta herida de placer tan dichosa Que en tu día te encuentres gustosa Y tranquilo tu piel, corazón ¡Báilalo! De una vida feliz en el mundo Si nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del sol Claro que sí, ese fuerte aplauso Bueno, ahora te quiero preguntar ¿Alguna canción que quieras escuchar? Dedicar, bailar, perrear, no sé Alguna en especial Alguna que le ayude Tenemos de Yesurí, de Paula Jara Rosy Durkka, Daniela Gabriel, Bad Bunny J-Bat 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 De pronto puede ser El Camino de la Vida Motivos, ley Es sano ¿Cuál? ¿Cuál canción es esa? ¿Cuál? 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 El Camino de la Vida para toda la familia Claro que sí, está conmigo Y dice así, mariachi, primera clase Tres, pa' Señora Ahí De prisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Nos voy a llegar a los años juveniles Nos voy con los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y pisa el corazón pronto a cultivar Un sueño y brazo como maratíbal La vida es el primer amor El alma ya quiere volver Y vuelve a ser ilusión El beso sobre el trato del camino Con hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegra en el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prorogación de la existencia Después de tanto esfuerzo y desvelo Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y por no alcanzar esta felicidad tan amada Más no sé cuando ellos cerraron Algunos siempre se cargamos El pego de la soledad Uy, pego de la soledad Y por no alcanzar esta felicidad Amor mío, que te pido Como le pido a Dios Sin igual a la vejez que estés conmigo El aplauso es para ustedes querida familia Y venimos con el show de María Chico en primera clase y dice así. ¡Eso! Ahora sí vamos a lo primero para ti. ¡Mamas, manos, 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 manos! ¿Tienes lo bailando? Hay una chabela ahí, ¿cierto? No, pero hagámoslo con Nancy. Nancy es la estrella en esta noche. Nancy, Nancy. ¡Ay, mi Nancy! Listo, bien bonito. Los quiero escuchar, hermosos. ¡Ay, mi Nancy! ¡Ay, mi Nancy, mi Nancy! Es el nombre que yo llevo. ¡Ay, mi Nancy! ¡Ay, mi Nancy, mi Nancy! ¡Ay, mi Nancy! ¡Ay, mi Nancy! Es el nombre que yo llevo. ¡Ay, mi Nancy! 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 ¡Eso! ¡Si te lo aprendiste! Esa risa me dice que sí. Y el siguiente también te lo vas a aprender. Algo más sensual, algo para ti. Con mucho cariño. Y un, dos, tres. ¡Madre sí! ¡Primera clase! ¡Que lo baila el perro! ¡Que lo baila el ah! 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 ¡Si señor! Bueno, en este momento te invitamos a nuestra hermosa cumpleañera para que venga a bailar con nosotros Y puedes, por favor, sacarlas dos damas más, listo, dos damas que vengan a bailar Y se las tengo, aquí están las damas Te invitamos a bailar, por supuesto, a ti también, eso Vas a bailar, por supuesto Y en este momento, por favor, Nancy me va a elegir uno de esos mariachis para bailar El que quieras, el que quieras, el que quieras A ver, a ver El más guapo, el más lindo, el que lo movió mejor en eso El que lo movió mejor Y están las dos, cada una me dice un mariachi, me diga su mariachi Te lo regalo, ve para allá Y me diga su mariachi, tú también, eso El que quieras, el que quieras, te lo regalo, ve para allá, por favor Y van a tomar el mariachi de la cinturita por detrás Para ver, para Y van a tomar con las dos manos al mariachi A ver, señora Nancy, abrochelo, ajustelo Moviendo la cinturita, moviendo la cinturita Nos vimos, nos vimos Y un, dos, tres, guau Los mariachi, los ojitos A ver, señora Nancy, con la mirada más sexy que tenga Con las manos a la cintura Esos movimientos bien sexys de cadera Y van a imitar lo que haga el mariachi La que lo haga mejor Le regalo un mariachi, listo Pa' que se lo quede pa' toda la vida A ver, no fuimos, no fuimos Un, dos, tres, mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile de la Que lo baile de la Que lo baile empujan Pan, 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 pan Y el baile del perro Que lo baile en la Que lo baile de la Que lo baile empujan Pan, 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 pan Ay, mirala como se ríe, picorra No, ajá ¿Quién sabe que se acortó? Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me desperto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Le gustó, a ver, si le gustó Ah, entonces otra vez Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me desperto Y en mis sueños te contemplo Ay, ahora las risas compartían Y todos bien bonitos Cantando conmigo, ¿listo? Y todos dicen Ay, mi Nancy Un aplauso para los bebés El aplauso por favor Para el mariachi cubo en primera clase Con muchísimo cariño, claro que sí Bueno, Nancy Lo prometido es deuda Por ser la mejora en esta noche Te vamos a regalar un mariachi, ¿listo? Para que te lo quedes para toda la vida Para que siempre, siempre, siempre lo ames Para que ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Si te gustó? Con mucho cariño aquí está Para que nunca nos olvides ¿Listo? El aplauso para ella, por favor Bueno, familia ¿Qué más quisiéramos que quedarnos otro rato? Pero de esta manera se despide el mariachi Otra 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 Postre Postre Bueno, salimos con una última canción Ya que el público lo pidió A ver ¿Usted puede? Claro que sí ¿Cómo se llama? No importa que No importa que No importa que Claro que sí Pero Por favor Me la saquen a bailar de nuevo Que estamos estrellando ¿Cierto que sí? Eso, bien alegres Por favor Vaya Tla Un quien le da Por favor Ponganle al aire a este gallo Para que en pena En mi madre Yo no necesito Que se en la de mayor Despierta madre Que traiga a serenata Regüencia y un rido de emoción Al corazón Venguita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice en mi canción. Me voy a decir de que mi reina es consentida, que su cariño me merece, me da fe, que su consejo es mi casa sobre esta vida. Venguita linda, despiértete, quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis sabores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, no quiero demostrarle, mi amor todos los días. ¡Sí, señores! Esa familia que va bailando, bailando. Blablitos con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, por lindo amarecido mío. Y sombran cosas como el sol que agoniza en lejanía. Y sombran cosas como el cristal, dichosa madre mía. Y sombran cosas con cariño. En tu fecha, madrecita niña. Se los brinda con amor en este grandioso amor. Claro que sí, ese fuerte aplauso. Recuerden que somos de María Chihón y Primera Clase. Muchísimas gracias por la invitación y miles de bendiciones. Chao, chao. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Mariachi Primera Clase! ¡Te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase! ¡Te invita a disfrutar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chants! ¡Dueno, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!